No podemos normalizar la mentira, señorías. Es verdad que la mentira es el instrumento político más frecuente de la ultraderecha política y mediática, pero eso no quiere decir que no sea moralmente reprobable y repugnante. Y creo que es una obligación moral de todos los demócratas escandalizarnos cuando la mentira es tan burda, tan miserable y falta el respeto de una manera tan vil a la memoria de miles de compatriotas. En primer lugar, y en relación al objeto de la interpelación que ha registrado Vox, me informo, señorías, seguramente usted ya lo sabe, que la Comisión Delegada del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia acordó recientemente crear un grupo de trabajo para el desarrollo de recomendaciones frente a posibles rebrotes de la COVID-19 en las residencias. En dicho grupo de trabajo van a participar, como es lógico, las autoridades competentes, que son las comunidades autónomas, los agentes sociales, la Administración central a través del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Derechos Sociales, y en ese grupo se trabajará para revisar los planes de contingencia, los sistemas de recogida de datos y se establecerán propuestas de actuación para prevenir y reaccionar frente a potenciales rebrotes. Señoría, usted… No sé dónde se sienta, discúlpeme. Señoría, usted ha leído un cúmulo de argumentarios y de eslóganes y me va a permitir que le responda con datos y con documentos oficiales. Usted ha mentido hoy aquí a la hora de señalar quién es la autoridad competente sobre las autoridades de mayores. No le voy a dar una opinión ni le voy a dar el texto de un argumentario, me voy a limitar a leerle la orden del Ministerio de Sanidad del 23 de marzo, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto, y siempre atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales objetos de esta orden. Los centros residenciales a los que se refiere esta orden quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. Los empleados públicos designados por las comunidades autónomas para llevar a cabo estas inspecciones podrán realizarlas en cualquier momento. Corresponde a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma dictar en su esfera específica de actuación las disposiciones y resoluciones necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en esta orden. ¿De quién son las competencias, señoría? ¿Va a tener usted la desvergüenza de subirse a esta tribuna y contradecir lo que dice el Boletín Oficial del Estado? ¿Sabe lo que hicimos en el Gobierno? Reforzar las competencias de las comunidades autónomas en lo que se refería a las residencias de mayores. Y permíteme, permítame que haga un sucinto resumen de las medidas que llevamos a cabo. El Ministerio de Sanidad, a propuesta de nuestro ministerio, declaró los servicios sociales como servicios esenciales. El Ministerio de Sanidad, a propuesta nuestra, aprobó un fondo social extraordinario dotado de 300 millones de euros, dedicado, entre otras cosas, a reforzar las plantillas de los centros sociales y los centros residenciales y para poder adquirir equipos de protección individual. El Ministerio de Sanidad autorizó, a propuesta nuestra, que el Ministerio de Defensa, previa petición de las autoridades autonómicas correspondientes, interviniera para labores de desinfección en residencias de mayores. En total, se han llevado a cabo más de 5.000 intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias. Permítame que felicite desde aquí a los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas que participaron en esas tareas de desinfección. También declaró el Ministerio de Sanidad, a propuesta nuestra, como prioritaria la distribución de equipos de protección individual y test de diagnóstico entre residentes y personal de las residencias, y se flexibilizó de manera extraordinaria los criterios de contratación, exactamente igual que se hizo en la sanidad, para que se garantizara una atención adecuada a los mayores durante el estado de alarma. Es decir, señoría, el Gobierno reforzó las competencias de las comunidades autónomas, poniendo también, bajo su control, las residencias privadas. Ordenó a las comunidades autónomas que dieran la misma prioridad en el reparto de equipos de protección individual a las residencias que a los hospitales y les dio 300 millones de euros para que contrataran personal para reforzar las residencias. Y tiene usted la desvergüenza de venir a decir aquí que las comunidades autónomas no tenían la competencia, señoría. No se puede despreciar tanto a la verdad. Y hoy dice usted aquí que el Gobierno de España prohibió el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales. ¿De verdad es capaz usted de leer eso en esta tribuna? Señoría, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sostenido por ustedes, envió órdenes a los hospitales para que no admitieran ingresos de ancianos. Y esto no es una opinión ni es un argumentario. Ayuso primero lo negó, dijo que esas órdenes no existían. Después dijo que sí, pero que eran solo borradores. Después dijo que eran solo borradores que se enviaron por error. Igual que publicaron por error el famoso contrato público del medio millón de euros al señor Sarasola. El problema, señoría, es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Y ocurrió que acabaron por salir a la luz las órdenes del Gobierno de la Comunidad de Madrid para prohibir los traslados. Y resulta que la Comunidad de Madrid las envió firmadas electrónicamente cuatro veces. El 18, el 20, el 24 y el 25 de marzo. Cometió un error cuatro veces, señoría. Estos son datos y documentos. Estos no son argumentarios ni eslóganes. Es más, le puedo leer aquí una de esas órdenes firmadas por el entonces director de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, a las 16.37 horas del 20 de marzo. Criterios de exclusión de derivación hospitalaria ante una infección respiratoria. Se procederá, cito literal, a derivar al hospital a los pacientes que no tengan las siguientes características, que serían criterios de exclusión. Pacientes en situación de final de vida, subsidiarios de cuidados paliativos. Pacientes con criterios de terminalidad oncológica de enfermedades de órgano avanzada. Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa. Deterioro funcional severo, deterioro funcional grave, más deterioro cognitivo moderado. Lo ideal sería visita, atención en la propia residencia. Criterios de exclusión de derivación hospitalaria ante otra patología. No se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios. Criterios de gravedad de la patología, pacientes en situación de final de vida, subsidiarios de cuidados paliativos. Pacientes con criterios de terminalidad oncológica. Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa. Deterioro funcional severo, deterioro funcional grave, más deterioro cognitivo moderado. Usted me lee argumentarios, yo le estoy leyendo documentos oficiales. ¿Sabe cómo calificó su consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que gobierna gracias al apoyo de Vox, estas prácticas, el consejero de la señora Ayuso, como eventualmente ilegales e inmorales? Usted lee argumentarios y eslóganes. Yo le estoy trayendo documentos oficiales y datos contrastados, señoría. Y le voy a leer otras declaraciones que a usted le tienen que sonar. Que no vuelva a quedar un anciano a las puertas de una UCI sin un respirador. Nunca más puede pasar eso en Madrid. Que no vuelva a ocurrir. Se lo pedimos, por favor. ¿Sabe de quién son estas declaraciones, señoría? De Rocío Monasterio. Y se lo decía a Isabel Díaz Ayuso. Usted conoce estas declaraciones. Y conociéndolas, tiene usted la desvergüenza de venir aquí a negar lo mismo que dijeron ustedes en sede parlamentaria en la Comunidad de Madrid. Mentir, señoría, en la sede de la soberanía popular, cuando se está mintiendo sobre algo que afecta a la memoria de miles de compatriotas, no solo es tener poca vergüenza. Es faltar al respeto a la democracia y a la soberanía popular. Señorías, que les veo muy ofendidos y muy cómodos gobernando con la ultraderecha y gobernando en la mentira. Operación Bicho. Audio de encarnación burgueño. La conocen ustedes muy bien. La hija del arquitecto de la privatización sanitaria en Madrid envió un audio a su gerente, señorías, escúchenlo. Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? El curro que habéis hecho en una semana. Flipo colorines. Como sigamos así, nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid Comunidad Autónoma. ¿Vale? Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario, tener mi propia empresa. ¿Sabe en lo que pensaba la señora burgueño que ustedes pusieron a medicalizar las residencias? Enforrarse. Porque esos son ustedes, los que cuando tocan lo público lo convierten en instrumentos para que se forren sus amigos a costa de la vida y de la salud de los ciudadanos. Esos son ustedes y sus amigos de la ultraderecha, señorías. Gracias, vicepresidente. Señoría, confieso que me llama la atención que usted traiga hasta la réplica escrita, porque se supone que esto es un diálogo parlamentario. Bueno, me he quedado con una doble insistencia que hace usted. Insiste usted mucho, y la primera vez lo he dejado pasar, pero esta vez me ha llamado más la atención, en que este Gobierno reivindica demasiado la sanidad pública. Y que reivindica demasiado la universalidad de nuestro sistema sanitario. Ha llegado usted incluso a decir que eso podría provocar incluso un efecto ya mala. Y me ha recordado unas declaraciones del que entiendo que es seguro económico, confirmelo usted, un tal Rubén Manso, que decía, a propósito de la sanidad pública, no es función del Estado proveer ningún bien ni ningún servicio, salvo tres o cuatro. Justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar, como sanidad y educación, puede ser el asegurador. Esto es muy llamativo, señoría, porque en realidad esto es lo que hay detrás de su planteamiento. Si algo ha puesto encima de la mesa lo que ha ocurrido con las residencias de mayores gestionadas por las comunidades autónomas, no es una guerra entre administraciones. Es lo que ha significado el proceso de privatización. Los siete mil millones de euros de recortes en sanidad, los cinco mil millones de recortes en dependencias que hizo el Gobierno del Partido Popular, el 75% de residencias privadas, que el 23% estén en mandos de fondos buitres y algunas en manos de corruptos, como Enrique Ortiz o José Luis Ulibarri. Por mucho que sus señorías del Partido Popular repitan que mentira, estos son datos oficiales contrastados frente a las mentiras en los argumentarios. Y usted, señoría, que dice que critican a todo el mundo, jamás les hemos escuchado a ustedes, jamás, hacer una sola crítica a las privatizaciones, a entregar las residencias de mayores a la gestión de corruptos que precarizan las condiciones de empleo de los trabajadores de esas residencias. No les hemos escuchado decir una sola palabra del intento de privatizar el servicio de limpieza del Hospital Gregorio Marañón, ni una palabra. ¿Y saben por qué? Porque ustedes defienden los intereses de los corruptos. En la Comisión de Reconstrucción, señoría, su partido no hizo una sola propuesta sobre las residencias, ni una, ni una. Y ¿sabe qué? Casi prefiero que sigan ustedes dedicándose a insultar y a mentir, porque proponer destrozar la sanidad pública y destrozar la educación es algo que nuestra democracia, sobre todo a la vista de lo que ha ocurrido con esta pandemia, no se puede permitir. Y, señoría, es de demócratas indignarse cuando la mentira se normaliza en el discurso político. A nosotros nos podrán acusar de muchas cosas y, seguramente, muchas veces nos equivocaremos y nos confundiremos y haremos las cosas mal. Pero el desprecio que ustedes y su socio del Partido Popular tienen por la verdad es uno de los mayores ataques a la democracia en nuestro país, señoría. Gracias, señor ministro.